ok ok este es el vídeo número 902 del curso de python muy bien voy a limpiar esta vista podemos cerrar esta terminal esa también dejamos abierta únicamente esta control j subiré estos cambios al repositorio remoto ahí ya están listo podríamos decir que este proyecto ya queda finalizado la parte número 20 ok y listo vayamos a la presentación que tenemos del curso estas diapositivas este es lo que acabamos de terminar en la parte número 20 el proyecto 2 listo hicimos digamos un breve adelanto de la parte 25 y lo estuve pensando bien ya que vimos algo de base de datos en el proyecto 2 podemos básicamente hacer aquí en lugar de trabajar con visión artificial inteligente esto queda pendiente de definición tenemos aquí pendiente de definición y en la parte 21 introducción a bases de datos a base de datos relacionales trabajaremos con bases de datos ese será el tema de la parte 21 inclusive ya puedo crear la carpeta aquí que diga parte 21 intro base datos como es un módulo entonces le agregamos el archivo init por convención inicio de la parte 21 del curso intro introducción a bases de datos así de práctico ok entonces por dónde podríamos empezar hablando quizás de la historia preguntémosle a chat y piti y piti estas pestañas las voy a cerrar listo todo esto lo cerramos ya no es necesario ok listo entonces preguntemos la chat y piti lo siguiente dame eres un experto eres un profesor distinguido de bases de datos relacionales en términos en términos generales comas cuéntame la historia y evolución de de las bases de datos relacionales ok enviamos el prompt y esperemos la respuesta de chat y piti las bases de datos relacionales tienen una historia interesante que se remonta a varias décadas la respuesta está elegante porque no la no la indica con como si fuera una lista ok esto lo voy a borrar ya y empecemos a resaltar de 1960 a 1970 el nacimiento de las bases de datos relacionales es digamos un hito en la historia de la informática el modelo relacional fue propuesto por primera vez por un señor que trabajaba en ibm edgar frank coach alrededor del año 1970 coach es bastante elegante el apellido de este señor introdujo una serie de conceptos y términos que son fundamentales para las bases de datos relacionales como las tablas que digamos en teoría se llaman relaciones las pilas o tuplas y las columnas se les conocen como atributos como también estableció las 12 reglas que definen que constituye una base de datos relacional perfecto en la década de los 80 se habla de madurez y adopción generalizada veamos a ver durante los años 80 las bases de datos relacionales se volvieron cada vez más populares en comparación con otros modelos de bases de datos como las bases de datos jerárquicas y de red ese tipo de bases de datos ya existía pero tenía ciertas complicaciones o su uso estaba restringido a cierto tipo de problemas a cierto tipo de problemas vale para que lo tengamos en cuenta los sistemas de bases de datos relacionales como ahora que el microsoft secret server y mike sé que fueron lanzados durante este tiempo es decir que ahí empieza a surgir un mercado unas empresas digamos que diría yo principalmente ahora que el que es el gigante de las bases de datos es una corporación visto entonces hay una un surgimiento una explosión de herramientas recursos que sirven para sacar sacar provecho de esa teoría que plantea el señor code bajemos un poco que más no se dice nos indica aquí década de los 90 expansión y estandarización muy importante se convierten en estándares de industria listo en esta década las bases de datos relacionales fueron expandiéndose y la norma sé que él se volvió cada vez más importante sé que él se introdujo por primera vez en los años 70 se estandarizó y se convirtió en el lenguaje dominante para interactuar con las bases de datos relacionales es el lenguaje estándar pueden existir otras opciones podrían existir otras opciones pero sé que él es ya un estándar de facto listo en a principios de este milenio a medida que las bases de datos se volvían cada vez más grandes y complejas hubo un enfoque creciente en la mejora del rendimiento y la eficiencia de las bases de datos relacionales porque porque en los usuarios las empresas empiezan a generar mayor cantidad de información más usuarios conectados porque prácticamente el internet viene a cubrir el planeta entero esto incluyó mejoras en el almacenamiento de datos la recuperación de información la replicación es decir que hayan múltiples servidores en ejecución la partición y la indexación muy elegante digamos que el principio del milenio hay una mejora en el acceso rendimiento desempeño y una una infraestructura mejorada para soportar los volúmenes altos de información y por otra parte bajemos aquí tenemos a partir de 2010 empieza el fenómeno del big data del big data con el auge de big data comenzaron a surgir desafíos que las bases de datos relacionales tradicionales las que vamos a estudiar las que vamos a estudiar luchaban por manejar ya empiezan a manifestarse podríamos decir limitaciones ciertas limitaciones no es que dejen de funcionar no es que sean inservibles las bases de datos relacionales tienen su alcance así como en su momento las bases de datos orientadas a a red o las bases de datos tipo network o tipo jerárquicas tuvieron un su lugar hubo cierto alcance lo mismo aplica para las bases de datos relacionales llega al punto en donde por determinadas circunstancias nuevas tecnologías nuevas demandas de las organizaciones las empresas los gobiernos es necesario una evolución un desarrollo de nuevas tecnologías por ejemplo como la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos a gran velocidad algo muy importante esto llevó al desarrollo de bases de datos tipo no sé que lo sea donde no se debe tener como sé que él como si como no se necesita que sé que él sea ya un estándar los almacenamientos son distintos hay unos esquemas una forma de almacenar la información en donde no se en esencia o como digamos punto de partida el esquema la estructura de la base de datos puede cambiar es cambiante listo ese tipo de bases de datos son capaces de manejar estos tipos de desafíos pero sacrifican algunas de las propiedades de las bases de datos relacionales como las transacciones ACID es decir que cuando necesitamos transaccionalidad es mejor una base de datos relacional es ahí la importancia de por qué siguen siendo vigentes en el 2020 las bases de datos en la nube y sistemas híbridos veamos a ver de qué se trata en la actualidad cada vez más organizaciones están moviendo sus bases de datos a la nube y utilizando sistemas de bases de datos híbridos que combinan las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales o no sec con el propósito de lograr de satisfacer las necesidades de las organizaciones de las aplicaciones que se estén desarrollando desarrollando aunque el campo de las bases de datos sigue evolucionando las bases de datos relacionales siguen siendo una pieza central una pieza central en la gestión de datos y es probable que lo sigan siendo en el futuro previsible o sea que que es una habilidad que sí o sí debemos aprender no es opcional no, no es opcional como programadores tenemos que aprender a a crear, a diseñar y utilizar bases de datos relacionales listo entonces ahí ya tenemos una introducción una historia de las bases de datos relacionales en el siguiente video empezaremos a hablar de esta de la teoría que hay detrás de las bases de datos relacionales hay un cálculo el álgebra relacional el cálculo relacional que vale la pena mencionar listo entonces creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuaríamos en el siguiente video hay cómics pendientes sí ya está hasta la próxima